...intensivos para el verano, así que también se pueden ir sumando, y para viajeros, eso me gusta. Verónica Langhi, la profesora, es la que nos cuenta un poco más de cómo hacemos para sumarnos a estos cursos de italiano. Verónica, bueno, comentanos, continúo aquí en el risuto, bueno, el taller, la capacitación, curso de italiano, ¿no? Sí, nosotros empezamos en marzo, marzo y abril. Hubo unos grupos empezaron en marzo y otros en abril, y estamos hasta diciembre. Mi forma de dar italiano es didáctica en el sentido de, no es solamente la gramática pura y dura, que también es importante, pero también juegos didácticos, lo que me gusta en el último tiempo, en el último momento de la clase, para poder conectar lo aprendido y distenderse un poco para que no sea todo libro duro, y me ha funcionado muy bien, están muy contentos los alumnos, y bueno, ya hace hoy una alumna me dijo, son 24 clases de italiano lo que va de año, así que estamos muy contentos. ¿Se puede, justamente, recién lo decías, a partir de lo lúdico, poder aprender y, de hecho, justamente romper con ciertos paradigmas tradicionales de la aprendizaje? Sí, eso yo soy fanática de las pedagogías alternativas, digamos, o de otras maneras que no sean desde la obligación de aprender, uno se relaja y entra mejor la información. Así que, bueno, sí, es lo que intento aplicar en cada clase. ¿Ha crecido la demanda en el último tiempo de personas que quieren aprender el idioma? ¿Siempre se ha hablado del inglés como una herramienta fundamental, en este caso el italiano también? Sí, porque hay, bueno, tenemos, más allá de que son países hermanos, mucha gente que viaja, que tiene hijos, que tiene, bueno, proyectos de ciudadanía, entonces, es muy familiar. Y está muy demandado. La verdad que siempre me llegan preguntas de, bueno, ¿se puede empezar? ¿Cómo podemos sumarnos? Así que sí, hay bastante demanda. Te lo preguntamos a propósito, digo, ¿se puede arrancar ahora o tienen preparado algo especial para los meses próximos? Ahora no podemos arrancar, ya faltan dos meses y pico para terminar, pero tenemos el curso de verano intensivo, que va a estar para nivel inicial y nivel intermedio. Y también va a ser un curso de italiano para viajeros, tengo pensado encararlo de ese lado, para que sea algo práctico en los meses de verano. Y después, desde marzo, sí, el ciclo lectivo normal, digamos, también. ¿Qué niveles trabajan en este curso y qué contenido incluso? Este año trabajamos nivel inicial, y este nivel inicial que hizo todo el año va a seguir el año que viene, entonces va a haber un nivel 2. Yo me baso en las... se me fue la palabra. Los niveles internacionales de A1, A2, más o menos hemos trabajado esos niveles, A1 y A2. Bien. Bueno, ¿cómo lo recetan justamente los alumnos? Bien, bien, pueden preguntarle a ellos. No, pero re bien, porque además tengo una continuidad bastante importante de asistencia, y bueno, eso quiere decir todo, en el sentido de que siguen y les gusta. ¿Hay algún requisito excluyente como para poder iniciar justamente en estos cursos? ¿Requisito excluyente? Claro. O sea, ¿alguna cuestión excluyente o algún requisito en particular? Todos pueden empezar. Mayores de edad. Sí, todos pueden empezar, porque además es bien desde la base. Así que sí, todos pueden empezar. Es el momento de que hagamos la última pausa de la información y les vamos a contar cómo va a estar la semana en el clima. Así que no se vayan, ya venimos. Gracias.